Música Sobre todo en la geología, no sirven. Y aquí la gente pierde tiempo y dinero. Es muy importante recordar que los alternativos tienen alguna cabida en problemas de tipo psicológico, cuando la gente somatiza. Pero en problemas anatómicos como son los angiológicos no sirven para nada. La gente pierde su tiempo y su dinero. Y es muy importante que lo tengan en cuenta. Música